Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al canal del Profe Batí. Presentamos el Quiz Show, un juego de liturgia y sacramentos. ¡A jugar! Muy bien, comenzamos a jugar. Vamos a comenzar. La primera pregunta, ¿cómo se llaman los lugares marcados con un 3 y un 4? El 3 está aquí, esto y el 4. ¿Cuál será? ¿El sagrario y la sede? ¿El ambón y el altar? ¿O el sagrario y el altar? ¡Sagrario y la sede! ¡Sagrario y la sede! Muy bien, aquí aparece la respuesta correcta y en verde marcada si era la primera, la segunda y la tercera. ¡Finómeno, chicos! Vamos a la segunda. ¿Cómo se llama esta vestidura que se pone el sacerdote del color verde? ¿Alba, casulla o estola? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¡Casulla! ¿Casulla? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh! ¡Era estola la tercera! ¡Ey, Dios, ¿por qué? La estola era lo verde. ¡Loco! ¿Y yo qué sé? Adelante, no pasa nada, chicos. A ver, en casa seguro que lo habéis adivinado. Tercera pregunta, ¿qué sacramento se está aplicando? Aquí, fijaros bien, en la imagen, sacerdote, es el bautismo, un bebé que le echan agua, es la confirmación o es una unción de enfermos. ¡Unción de enfermos! ¡Unción de enfermos! ¡Muy bien! ¡Esta sí la habéis adivinado! ¡Campeones! A ver, esta es otra muy fácil, seguro que en casa ya la sabéis. Mirad las imágenes. ¿Cuántas veces se puede recibir este sacramento? ¿Todas las que quieras, una sola vez o tres veces? ¡Todas las que quieras! A ver, sí, nos podemos confesar todas las veces que queramos. Vamos a la siguiente pregunta, ¿cómo se llama este lugar de la iglesia, todo este que está en el cabecero, siempre sacristía, retablo o presbiterio? ¡Retablo! 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 ¡Muy bien! ¡Retablo! Continuamos con las 7 preguntas, chicos, a ver si en casa cuántas lleváis. Seguro que vais ganando. Vamos a ver qué aparece en la fotografía con la letra A. ¿Cómo se llama este objeto que hay en el altar? ¿Cáliz, Misal o Patena? ¡Misal! 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 ¡Muy bien! ¡Sois unos plovos! ¡Vamos a la siguiente! A ver, este es un poco más difícil. El color morado de esta vestimenta nos indica que estamos en Adviento y Cuaresma, Cuaresma y Navidad o Tiempo Ordinario. ¡Adviento y Cuaresma! ¡Adviento y Cuaresma! ¡Adviento y Cuaresma! ¡Seguro! 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 ¡Muy bien, chicos! A ver, y la última de este vídeo, vamos a ver cómo se denomina al personaje que está en el ángulo derecho. Este personaje que hay aquí en la esquina inferior derecha y nos está mirando en el cuadro, padrino o padre, está en un bautizo, sacerdote o monaguillo o acólito. ¡Monaguillo, acólito! Yo creo que por eliminación, ¡perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos! ¡Unos fenómenos! ¡Unos fenómenos! ¡Unos fenómenos!